¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Esta actividad está dirigida principalmente para los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tengan a mano cuaderno y lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy prepararemos una exposición del texto que escribimos ayer, el cual relatábamos un viaje a un planeta desconocido. La semana pasada aprendimos cómo preparar una exposición. Vamos a recordar esas recomendaciones. En este caso, no necesito investigar sobre el tema, ya que haré una exposición de la crónica de un viaje imaginario a otro planeta, y toda la información que necesito está en mi imaginación. Así que leeré nuevamente lo que escribo. El siguiente paso para la exposición es preparar materiales. Para recordar qué debo presentar, la información del viaje en el orden en el que sucedieron las cosas, creo que puedo hacer una ficha con las fechas importantes y unas pocas palabras que me recuerden lo que sucedió ese día. Vean lo que escribo. 15 de julio, terminamos de fabricar la nave espacial y empezamos con los preparativos del viaje terminados. Comida, combustible, botiquín de emergencia. 20 de julio, despegamos. 22 de julio, encontramos un nuevo planeta. 29 de julio, regresamos a la Tierra. Creo que sería fabuloso si presento dos dibujos para apoyar mi exposición. El primer dibujo será de la nave espacial. Y el otro será del planeta. Recién empecé a hacer mis dibujos porque quiero que sean muy completos. Se los muestro, solo son borradores. Tengo que poner muchos detalles y poner colores para que queden muy lindos. También practicaré mi exposición frente al espejo para ver cómo debo prepararme, mover las manos, hacer algunos gestos sorpresa, alegría o emoción. Cuando esté lista, invitaré y sorprenderé a mi familia. Efe crónica de viaje a un planeta desconocido. Recuerden seguir los pasos. Al final de la exposición pueden hacerles preguntas para saber si aprendieron. Esto es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!